Señora Montero, toca hacer balance y los fondos europeos no están llegando a la economía real. Esto no es una apreciación, son los datos que dan distintas instituciones públicas. Según la Comisión Europea, estamos a la cola de Europa en la ejecución de fondos por detrás de Italia y de Portugal. Según la IREF, apenas el 24% de los fondos Next Generation asignados han tenido un impacto en el crecimiento del PIB. Según su propio ministerio, se ha ejecutado menos de un 1% de los fondos en el primer trimestre de este año 2024. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nuestra industria, nuestra agricultura, nuestros autónomos, nuestras pymes están sufriendo la nefasta gestión que ustedes llevan a cabo. ¿Y por qué? Porque a ustedes solo les importa la amnistía, el culto a Sánchez y, por supuesto, tapar toda trama de corrupción que les asedia en el partido, en el gobierno y en sus entornos. Señora ministra, ¿cómo valora la ejecución de los fondos europeos? Yo le voy a decir la oficial. Entre 2021 a 2023 se han reconocido obligaciones por un total de 60.265 millones. Esto representa el 80% de la totalidad del crédito presupuestado. Hasta la fecha España ha recibido de la comisión 38.419 millones tras comprobar que se han cumplido con los hitos y con los objetivos que se habían acordado. Y esto ha permitido resolver más de 35.000 millones de euros.